ok una vez más por aquí listos en el canal de hecho esta vez traemos algo que había dicho que quería compartir un poco y compartiendo y lo que son mis pues mis avances mis progresos en el mundo en el mundo del mundillo de de la programación que bueno eso es lo que intentó que se convierta en medio de sustento mi medio de vida no sé si yo lo había contado antes pero antes de que golpeara la pandemia yo iba a ser cantinero y iba a ser bartender yo pues conozco varias recetas de algunos tragos en una cantina de unas amistades pues a veces me ponían ahí a atender clientes y bueno era algo que a mí me gustaba a mí me gustaba mucho atender clientes servir tragos pues pasar pedidos de comida que hiciera la gente y a quien estuviera a cargo de la cocina destapar las cervezas poner tragos todo ese tipo de cosas y bueno pues como mencionaba golpeó la pandemia y yo no no pude no pude llevar a cabo ese ese proyecto que tenía voy a ver un momentito acá la información del extremo porque parece que no se ha actualizado está paneticha en la última el último stream que dice bueno hoy no tenemos green down al menos no por ahora hoy tenemos un poquito de in real life de ciencia y tecnología con quinter o de quinter a mí me gusta así le te quinter primeros pasos pasos que ha ido descubriendo que ha ido que ha ido implementando poco a poco como es todo el proceso de este de la programación así que bueno no pude ser un cantinero como yo quería no pude ser un bartender pero bueno eso simple y sencillamente es que hay que seguir por otro camino sin embargo bueno queda el conocimiento de los de los tragos no de los tragos y todo eso que aprendimos en su momento así que bueno vamos a buscar por acá que tenemos por acabando tenemos el visual studio code ya con una gui o gui yo no sé yo les digo guisa esto en inglés yo creo que dicen como guis o guis o fuá bueno son las graphic graphic user interfaces entonces bueno tenemos por aquí ya el visual studio code con una con una gui de aquí más serán las gui con una gui que dice y la idea es que voy a hacer una una o dos más esto es una gui pues custom custom porque en realidad en realidad estoy agarrando una imagen de fondo y estoy haciendo algunas ediciones sobre la imagen y esta imagen va a venir a servir como el fondo de una potencial aplicación entonces bueno la idea con este stream es que voy a hacer una o dos más tal vez incluso una para mi encriptador y vamos a tratar de ponerla en código este código lo hice ayer y bueno ahí vamos aprendiendo es poco en realidad muy muy poco con python hacerse una gui así rapidito es muy poco unas veinticinco líneas quitando espacio usar uno dos tres cuatro cinco veinte líneas unas dieciocho diecisiete líneas y ya tenemos una pequeña interfase gráfica entonces bueno vamos a montarnos también por aquí un poquito la la música de sarón digo yo la música de sarón y esta fruta banda esta música explique yo el otro día como como es que funciona para mí bueno entonces ya tenemos la música voy a mostrar un poquillo como voy en W3Schools también W3Schools ya tenemos tres estrellitas porque ya completé Python muy pronto pues deberíamos tener cuatro porque SS ya está completado no sé por qué no es el que no ha completado ninguno de los anillos de los círculos estos entonces por eso no me sale algo salió mal en el examen entonces bueno así vamos en W3Schools también entonces tengo por acá lo que uso yo para trabajar imágenes que no es otra cosa más que el excelente GIMP esta versión salió ayer la 2.10.24 Revision 3 bueno está muy bonita tiene unos iconos aquí muy diferentes muy interesantes incluso tiene esto que es de los trabajos recientes entonces aquí es un acceso muy rápido muy interesante a los trabajos que hemos hecho recientemente eso está muy bien entonces bueno vamos a crearnos una interfaz custom además quiero probar una cosa quiero hacer una edición no destructiva ¿por qué me interesa hacer una edición no destructiva? bueno muy fácil porque si yo quiero cambiar mi interfaz pues sería muy fácil nada más borrar la edición destructiva y a partir de ahí volver a crearla entonces vamos a crearnos un archivo nuevo vamos a darle un tamaño incluso podríamos ver un template aquí de estos a ver si hay algo más o menos ahí interesante hay unos web banners que este es un no es cuadrado es un toque rectangular pero si es como muy verdad 600-300 a ver este banner este incluso anda más cercano es casi casi cuadrado pero bueno igual es como muy pequeño ¿no? vamos a hacernos una 800-800 interfaz cuadrada entonces 800 por 800 totalmente cuadrada ahí la vemos y bueno este es el fondo yo lo que decía y lo que yo quería era como crear una especie de edición no destructiva pero bueno lo primero que quiero hacer es como crear alguna especie de degradado para este para este fondo como así y vamos a crear una capa nueva esto vamos porque este es un fondo fondo en realidad entonces este layer que nombre le puedo poner un nombre ahí como descriptivo ¿no? algo interesante y no sé api face algo así no se me ocurre nada api face pero bueno esta api face vamos a tratar de agarrar por aquí una textura cualquiera de estas estoy viendo esta como azul aquí más o menos interesante y fue se ve un poco rara me duelen los ojos vamos a deshacer eso ok vamos a deshacerlo estoy viendo a ver si hay algún tipo de textura es que esto no no estoy seguro pero creo que no es como no es como photoshop que yo puedo agarrar y cambiar el tamaño en si de la textura creo o sea en GIMP se puede hacer el 98% 98% de las cosas que se hace en photoshop pero claro hay que saber hacerlo bueno igual podemos agarrar una textura random no sé como esto es como un papel y cambiar por aquí el modo de fusionado para ver como responde al degradado que tiene debajo y vamos viendo a ver qué tipo de respuestas da ese me gusta es un multiplayer claro el multiplayer siempre wow que poderoso BB Lite el exclusion me gusta wow ese está lindísimo el game extract game extract me gusta más que multiplayer ese está muy bueno pero va ganando game extract vamos a dejarlo un game extract ese me encanta ese está muy muy bueno está muy bueno y bueno lo que yo decía de crear una edición no destructiva se me ocurría un día de estos crear una máscara de capa entonces si yo hago aquí bueno además vamos a agregar un canal alfa a la selección porque me interesa que cuando yo haga aquí esta edición quede un poco el degradado que hicimos por atrás control shift a para quitar la selección y vamos a ver si le damos un alfa to selection vamos a ver si le damos una edición no destructiva entonces clic derecho a ver donde estaba esa opción donde es que se hacían aquí las máscaras será que lo movieron a otro lado antes venía aquí agregar máscara de capa add layer mask eso bueno eso sí también tiene un poco no un poco la un poco lo que sería la actualización aquí está lo tuve enfrente todo este tiempo hoy no pegó ni una entonces vamos a dejarlo aquí dice white full opacity y vamos a agregar esa máscara y vamos a seleccionarla porque está la imagen y aquí está la máscara entonces lo que queremos hacer con la máscara es la edición no destructiva porque lo que nos vamos a modificar sería la máscara entonces un pequeño ejemplo yo voy a tratar de hacer aquí un cuadrado como para abrir una especie de espacio pero voy a moverlo un poco más para abajo otra cosa quiero ver las grid lines voy a mostrar el grid ya para tener un poquito incluso más de más de control sobre lo que vamos a tratar de hacer aquí y quiero hacer un snap to it aquí está de esta manera me voy a asegurar de que lo que hago pues va a quedar en una posición bastante bastante buena otra cosa que quisiera tener en cuenta para después montar widgets o widgets encima de estos espacios es la medida que van a tener entonces yo puedo hacer uno aquí en 00 y fijarme de que medida lo estoy haciendo por ejemplo esto es de que se yo vamos a hacer una especie de text field o de de entry de estas características de 590 por 50 ahora lo muevo esto va a ser importante después porque lo voy a ubicar en 390 390 que cálculo 390 390 entonces si yo agarro ahora y relleno esto no recuerdo si era con blanco o con negro pero a ver si lo relleno con negro ajá negro es el que me va a ocasionar ocasionar a mi que tengamos full opacity o sea full transparencia entonces ahí ya estoy creando un pequeño espacio ¿no? un pequeño espacio para un text field ahora el problema de trabajar degradados el problema de trabajar degradados es que bueno tengo que trabajar degradados o transparencias en en el widget pero no me importaría mucho y bueno ahí tenemos ya entonces una edición no destructiva porque está la edición está hecha sobre la máscara vamos a ver si puedo agarrar aquí y hacer un texto sobre la máscara la cosa es que eso yo no sé si me está saliendo a p2 y sale el 2 todo chiquitillo no importaría mucho en realidad no importaría mucho porque lo que yo puedo hacer aquí es agrandar esto quizá no tanto y quizá no tampoco a ver app2 con esas letras extrañas ok podemos dejarlo así en negro oh demonios no ya ok entonces lo que yo puedo hacer ahora es un alpha to selection en en esa capa puedo ir a mi máscara con ese alpha to selection que está ahí y rellenar en mi máscara eso de color negro nada más lo que hago es irme a edit fill with foreground color y eso ya me ha me ha creado en este momento mi máscara una un hueco con la forma de ese texto ahí está si yo doy control shift a me queda así app2 ajá y por aquí se me ocurre que puedo hacer un par de espacios para qué sé yo botones entonces como tengo la grid es sumamente fácil porque yo me puedo ubicar un poquito mejor sobre la posición donde quiero hacer esos botones digamos que empiezo aquí y un botón puede ir ahí no sé por qué le toma tanto tiempo poner negro en la en la máscara nada que ver control shift a y puedo hacer otro botón aquí más o menos incluso puedo llevármelo y medirlo primero ver que haya quedado igual está igual y puedo poner otro botón aquí también puedo hacerlo desde el menú siempre es más rápido no sé por qué y podría incluso querer hacer otro control shift a y hacer otro espacio aquí podría servir para otro widget no sé informativo o una especie de de label o algo así no entonces edit fill with foreground color ahora vamos a quitar la grid para verlo un poquito mejor show grid quería quitarlo quería quitarlo no lo es que quité el snap to grid show rollers no rayos rollers son las que están ahí arriba si me sirven a ver aquí hasta que el fin lo encuentro bueno control shift ah y eso bueno está 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 horrible es lo que hay es lo que hay es una interfase pues bastante custom debería trabajar un poquito no sé un fondo blanco incluso pero eso lo vamos a hacer ahora en otra es que quiero ponerme un poco creativo en la primera poner un poco creativo en la primera entonces bueno digamos que con esto ya tenemos y lo bueno de esto es que la máscara es la que tiene el diseño de la interfase la textura original de la interfase está intacta no tiene ni una sola edición no tiene ni un nada no tiene nada la máscara es la que se encarga de crear esa ese ese separado lo que hicimos ahí esas divisiones que hicimos ahí entonces bueno vamos a guardar esto vamos a ponerle estamos aquí en documents voy a irme a datos y códigos que es donde guardo yo todo esto esto vamos a guardarlo supongo que en prácticas python prácticas desafío guiado a crearme un folder que voy a llamarlo use y vamos a ponerle a esta no sé no sé g2 porque en realidad es como la segunda que hago g2 entonces salvamos este es el documento gimp este es el documento gimp entonces estoy pensando qué hacer con este con este a ver vamos a agregar una capa esto vamos a llamarle relleno relleno negro es que quiero rellenar ahí una cuestión quedó justo donde lo quería relleno negro quedó justo donde lo quería claro que podría nada más poner esto aquí porque lo que yo sería rellenar de negro el texto pues nada más pongo el texto que está en negro y listo vamos a dejar esa capa ahí por si se ocupa y bueno esto ya estaría lo que vamos a hacer aquí control s vamos a exportar esto y lo vamos a sacar como g2 punto png a la hora de sacarlo me interesa que tenga a ver donde estaba esta opción aquí rgba para que incluya cualquier información alfa en la imagen hacemos eso hacemos la exportación y ahora vamos a utilizar el visual studio code para crearnos una ventana con esta interfaz y custom lo que quiero probar con él o hacer una práctica con el método punto place de quinter de quinter es utilizar estas mismas coordenadas que están aquí entonces vamos a ver cómo nos va ok entonces vamos a crear un archivo nuevo pero vamos a crearlo donde suponemos que sería bueno crearlo que aquí estaba metido veo que mis proyectos tengo algunas guis pero esas van a ser ya para utilizar en serio vamos a ir a la carpeta de prácticas vamos a crear un nuevo archivo esto lo vamos a llamar gui2.py ok ahí tenemos nuestro archivo gui2.py y vamos a empezar por hacer el import del de quinter porque me marca ahí la no sé por qué de quinter o quinter as tk como tk y ahí ya tenemos lo que sería lo que sería el de quinter listo y funcionando en nuestro proyecto listo para empezar a funcionar lo otro que vamos a hacer es crear una raíz que reciba todo esto generalmente se le llama root entonces bueno yo lo voy a llamar root dice que va a ser igual a tk punto tk y con mayúsculas y ahora lo que vamos a crearnos es un main loop entonces root punto main loop y todo lo que vaya dentro del main loop va a representar nuestra ventana está lloviendo afuera ojalá que no haya tormenta bueno entonces ahora lo que queremos hacer es crearnos un canvas vamos a crearnos un canvas que establezca el tamaño de la ventana que tamaño va a tener bueno de momento va a tener el que tiene nuestra interfaz custom que es 800 por 800 aquí arriba lo vemos entonces vamos a decir lo siguiente canvas canvas es igual a tk punto canvas y dentro de estos paréntesis vamos a establecer lo que queremos que que sea el tamaño de nuestro canvas antes de eso me gustaría establecer aquí afuera un par de variables alto va a ser igual a 800 ancho será igual a 800 y ahorita voy a hacer una cosa que no he hecho antes que es establecer la imagen dentro de una variable eso me va a permitir después poder cambiar la imagen o que el usuario dinámicamente pueda cambiar la imagen también eso lo vamos a hacer ahora entonces el canvas va a tener un height un width digamos un width de ancho y va a tener un height espero verlo escrito bien de alto va a tener un height de alto con eso ya le dijimos a nuestro canvas que hey mira necesito que tengas 800 por 800 ahora lo que hacemos es empaquetar nuestro canvas canvas .pack en este momento deberíamos ser capaces de ver una ventana de 800 por 800 y así es la vemos es resizable de momento no nos interesa que sea resizable pero lo es vamos a quitarle la capacidad de ser resizable eso lo hacemos con root .resizable admite valores valores puede ser números entonces si ponemos 0,0 ya le estamos diciendo false en ambos ejes en eje horizontal y en eje vertical en x y y false al resizable si yo pongo alguno de estos en uno pues podremos mover la ventana en un solo sentido lo cual es muy raro pero podría ofrecerse si le damos ejecutar se guarda pero ahora ya no se puede ni maximizar ni se puede cambiar no hay manera no me permite el mouse agarrarla y cambiarle lo que sería el tamaño ok en la práctica de ayer que yo hice vamos ahora esto ya lo hicimos vamos ahora a definir la imagen la imagen se define en tres líneas yo lo que quiero es agarrar esta primera instrucción y construirme una variable con esa instrucción para que donde dice file yo ponga la variable y no ponga esta dirección aquí eso me va a permitir hacer varias cosas después entonces lo primero que quiero hacer es crearme aquí arriba donde estoy definiendo esto una variable no se voy a ponerle contenedor imagen contenedor imagen va a ser igual voy a ponerlo así va a ser igual y lo que quiero guardar aquí es esa cadena que contiene la imagen la imagen que quiero yo pues guardar aquí sale este intelligence aquí no lo había visto antes me parece que se actualizó esto hace poco no no estaba funcionando así pues me alegra que ahora tenga más intelligence el intelligence ayuda mucho a la hora de a la hora de codificar porque pues primero es más rápido segundo uno mete menos la pata no lo veo muy claro a dónde estamos cálculos estas son las diferentes carpetas que tengo yo supongo gráficos prácticas programación orientada objetos y sería prácticas y nada más no completa nada más no no voy a hacerlo como yo sé básicamente hay que venir aquí a la carpeta donde estamos trabajando python prácticas gis y aquí está aquí está la imagen que acabamos de sacar lo que acabamos de exportar el g2 lo abrimos en windows y está esa cosa horrible es la que acabamos de hacer esa cosa horrible va a formar la ventana custom de nuestro potencial programa lo que quiero hacer es hacer clic aquí en la dirección y copiarme esa dirección por alguna razón la dirección relativa no me está funcionando no sé por qué no me está funcionando si yo solo pongo el nombre del archivo pues nada pasa le tengo que poner una dirección absoluta y aparte la dirección absoluta no funciona con esas barras así tengo que darle vuelta podría hacerme un un código que detecte esas barras con un ciclofor y las cambie por estas es posible también no lo he hecho por perezoso bueno entonces ahora ya que definimos el contenedor también llamar eso contenedor imagen si porque contiene la imagen es que en realidad el contenedor de la imagen es una etiqueta label bueno la label va a ser el contenedor del contenedor de la imagen ok entonces vamos a venir aquí y vamos a decir voy a verlo porque se me olvida al rato se me olvida ajá es una imagen fondo del foto imagen el tk.photoimage ok bueno entonces la imagen de fondo vamos a ponerle igual imagen fondo va a ser igual a tk.photoimage ya me abre el paréntesis esto se actualizó antes este intelligence no era tan rápido ni tan bueno vamos a poner aquí file y vamos a igualarlo a nuestro contenedor imagen básicamente lo que estoy haciendo es cambiar un poco lo que hice en la práctica de ayer que no la transmití por cierto que ahí lo que está puesto es esto la dirección absoluta directamente yo lo que hice en este fue guardar en una variable esa dirección absoluta y la 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 nombro aquí la llamo aquí es como si esto estuviera metido entre estos paréntesis bueno ahora voy a tratar de ir recordando un poquito ahora vamos a hacer una etiqueta de imagen o imagen label mejor imagen bajo label creo que esto era un pascal case si no me equivoco va a ser igual a tk.label porque en una label vamos a meter la imagen afortunadamente la label puede tener imágenes y eso es lo que nos ayuda a transportar nuestra imagen a la ventana aquella que vimos hace un rato ok tk.label y aquí lo que vamos a hacer es decir donde va a estar esa label bueno yo quiero que esté en el canvas porque además estuve leyendo por ahí que el canvas es el que acepta el canal alfa el frame o el root no aceptan alfa el canvas si acepta alfa bueno va a estar en canvas y el image o image que va a tener va a ser igual a nuestra imagen fondo que ya sabemos que es lo que lleva dentro ok sigue otra línea no la recuerdo tengo que verla ah pues la más importante de todas muchacho aquí voy a hacer un pequeño cambio porque voy a hacer el imagen label punto place y este place yo quiero ver una cosa que pasa si yo el place llego y le digo así x 0 coma y igual 0 eso debería funcionar básicamente le estoy diciendo mira necesito que me pongas esa label con la imagen adentro en la esquina superior izquierda de la ventana eso es lo que significa esa línea si funciona porque si vemos la que hice ayer dice imagen label punto place rail width 1 rail height 1 bueno yo estoy tratando de hacer esto así vamos a ver si funciona ejecutamos se guarda y no no funciona que decepcionante vamos a ver ah ve que curioso el error no parece ser el que yo creía el error parece ser que no puede abrir permiso de negado que demonios ok hagamos una pequeña prueba ya sé que es que son sos hoy pues claro me faltó lo más importante llegué hasta la carpeta donde está la imagen y la imagen g2 si mal no recuerdo punto png ahora y aquí me deja verla esto lo actualizaron esto no salía ayer g2 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 que demonios g2 punto png a ver ahora ejecutamos ahí está ahora sí y bueno funcionó justo como yo quería porque estamos ubicando la imagen en x0 y 0 esto ya perfectamente es un espacio aquí para un text field para un entry para un botón y para otro botón y aquí mismo aquí abajo podría montarme una ley grande que muestra información ok 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 ahora yo quisiera vamos a tratar de montar un entry aquí en este espacio de aquí entonces para montar un entry yo lo que voy a hacer es crearme un frame un frame es como un espacio que me va a permitir a mí moverlo por diferentes ubicaciones de la ventana y dentro de ese frame porque el frame en sí es como un contenedor veamos esto como si fuera por así decirlo podemos verlo como si fuera un div o un section de html ya si yo establezco un frame es como si yo abriera una etiqueta div o como si yo abriera una etiqueta section en html me crea una cajita me crea una caja que yo puedo manipular para poder acomodar el contenido ahora lo que yo quiero experimentar que es más que todo la práctica de hoy es si yo si me valen es decir si a mí me valen estas coordenadas que están aquí por ejemplo si yo pongo mi cursor aquí voy a poner la grid de nuevo si yo pongo mi cursor aquí vamos a hacer esto un poco más grande aquí y a mí me dice ahí abajo me sale que la coordenada es x 110 y 370 yo quiero ver si esa coordenada a mí me vale para python para ver si en python puedo yo utilizar la misma coordenada si eso me vale que es lo que yo sospecho que sí me vale que sí me sirve esto sería un éxito enorme porque ya yo estoy a la puerta de construir mis propias interfaces custom ya sin tener que valer mucho ni apegarme mucho ni depender mucho de el estilo de ventana predeterminado aunque yo le pueda poner colores y bordes después y todo eso no estoy tan encadenado entre comillas por así decirlo a lo que te quinter me dice que hay no pues hay más porque yo puedo llegar y crearme una interfaz aunque sea horrible como esta ya después me la trabajo más crearme una interfaz en gimp o cualquier editor de imagen y montar los widgets que ya son las cosas funcionales de una aplicación utilizando el sistema de coordenadas que me da que me da gimp por ejemplo este botón iría ubicado en x580 y 450 ahora lo que estaba yo pensando es el ancho el ancho del botón es de 700 tendría que sacar la reducción o la suma porque no voy a decir que es de 700 porque queda un super botón de 550 a 700 no soy muy bueno en la matemática son como 220 no vamos a ver 700 menos 550 150 bueno ese es el ancho del botón y el alto del botón es de a ver de 450 a 510 a ver de 100 todo 60 píxeles bueno ese sería el alto del botón entonces bueno vamos a tratar de poner un entry en esta zona bueno para poner un entry en esta zona lo primero que quiero hacer si no me equivoco es crear un frame la otra cosa que vimos que sirve es esto el contenedor de imagen claro porque después mediante código yo puedo incluso permitirle al usuario que mediante un selector de archivos cambie este archivo entonces se rescata la dirección del archivo y se guarda en contenedor imagen y claro en contenedor imagen a donde va contenedor de imagen al file del photo image que va en el label del widget de TKinter así que con eso en teoría podría estar yo permitiendo a un usuario cambiar la imagen de la aplicación por la imagen que quiera bueno esto es muy emocionante es que yo me emociono yo hablo de esto y yo estoy así como un chiquito en navidad con juguete nuevo bueno voy a crearme un frame justo como lo vemos aquí perfecto voy a crearme un frame este frame yo lo puse en el root o sea está abajo de todo y vamos a hacerle un pequeño place ahí es donde viene lo interesante pero vamos a empezar por el frame porque el frame es el que va a contener en sí el widget el entry entonces frame 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 entry por poner algo frame entry va a ser igual a tk.frame tk.frame esto va a estar ubicado en nuestro root y por el momento me interesa que tenga un color para poder saber donde va a estar porque si no no se ve vamos a ponerle un background de momento negro y vamos a decirle frame entry punto place frame entry punto place y aquí viene lo bueno me interesa ubicarlo vamos a abrir el gimp de nuevo me interesa ubicarlo en vamos a hacer esto grande en x 110 y 370 vamos a empezar por ahí entonces x 110 y a mí me gusta poner estos parámetros juntos a veces a veces y que han dicho 170 a no y 370 cambiamos esto por un 3 y vamos a ver si se ve empecemos por ahí le damos aquí play ejecutamos esto run y se guarda automáticamente no veo ni papa me faltó algo debe ser que sí bueno también puede ser que está mal escrito esto no parece estar mal escrito vamos a poner el nombre y el color por si acaso si bueno parece estar bien cuando lo logre ver cuando lo logre ver lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar al hash de nuevo vamos a ver por qué no podrá estarse mostrando este frame frame y cuál es a ti que hay punto frame que eso va en el root ajá y el place es el que si puede estar un poquillo extraño porque estoy usando rel x y rel y o sea una x relativa y una y relativa eso sirve cuando la ventana se puede cambiar cambiar de tamaño porque así se mantiene siempre en el mismo en el mismo punto no importa el tamaño de la ventana voy a hacer un pequeño truco voy a traerme este place aquí que hice ayer y lo voy a pegar va a salir en otro lado totalmente pero quiero ver una cosa si es que sale ahí está ese si sale ese si sale por qué no me salió el otro este es el ancho el ancho y eso esto es un frame recordarlo muy importante ah bueno si puedo aprovechar de ver si el hash que yo puse sirve o no hash 0 0 0 una sombra de nada si el hash si sirve bueno entonces ya tenemos un pequeño avance el frame aparece sin embargo aparece con relativas voy a tratar de quitarle esto porque lo otro que yo sospecho es que no tenía tamaño alguno eso es es porque no tiene tamaño alguno ok no importa digamos que le dejamos ese tamaño pero ahora voy a volver a lo que tenía yo antes que era la x y la y como esta ventana no está pensada para moverse yo debería ser capaz con las coordenadas estas que creo que eran 110 370 110 370 ubicarla ahí que ahí se quede vamos a ver vamos a ver vamos a ver 370 y vamos a ver ahorita se va a ver grande si sale porque no le he cambiado el tamaño pero parece 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 que se ubicó donde yo necesitaba ahora vamos a moverle el tamaño un poquito vamos a moverle el tamaño para dejar ya ese frame del tamaño que yo espero que debería ser entonces si esto es maravilloso porque yo puedo usar las mismas coordenadas de GIMP y listo no hay mucho más que hacer entonces bueno el frame va a tener el mismo tamaño que ya lo olvidé cuando lo hice yo lo había señalado y ya lo olvidé pero no es tan complicado porque me voy a GIMP a hacer esto un poco pequeño y hago una selección y selecciono el espacio que me interesa y lo veo eso dice que es de 700 por 420 700 por 420 ok entonces de nuevo voy a borrar voy a borrar voy a borrar la palabra red vamos a dejar esto en 700 ajá lo cual me parece raro que diga 420 no estoy muy seguro no lo sé Rick porque toda la toda la aplicación tiene un un ancho de de 800 eso no me suena pero nada voy a ponerle 42 es que no me suena nada e incluso 700 la va a cubrir ah no está casi casi eso es lo que yo decía no puede ser vamos a dividirlo entre 10 bueno ahí está básicamente si se está ubicando exactamente pero exactamente donde yo le había dicho incluso veo que está no se puede hacer más grande pero veo que está un poquito encima ahí alcanzo a verlo como que se me parte un ojo la mitad que está un poquito encima pero no importaría mucho no importaría mucho incluso hasta por el hate que tiene esto entonces ahora viene la gran pregunta como hago para trabajar esto claro porque si yo control shift ah yo marco un botón ah no ya sé que es ya sé que es esto me está me está engañando 170 30 ah vamos a ver 170 mira me viene a discord nada que ver 170 30 wait 170 hey 30 que demonios 30 a ver ahora pero que tengo un pequeño problema con esto un pequeño gran problema porque no estoy agarrando bien el tamaño del del widget este vamos a meter vamos a meter aquí la palabra rel de nuevo rel no creo que eso sirva para un carajo pero vamos a ver que pasa ya sabía yo control z control z ok esto es ubicación esto es ubicación y esto es ancho y alto no sé por qué carajos el ancho si yo lo dejo así super pequeño super super será que la medida ojo porque eso puede ser complicado ah no están píxeles no sé cómo está no sé entonces cómo está midiendo python no está midiendo en píxeles porque en píxeles es la medida que yo saqué ahí bueno vamos a tratar de ponerlo bien y a ver por qué fue que no cuadró no sé bueno eso está ultra pequeño no sé voy a ponerle aquí un 5 a ver qué hace en el ancho casi casi 5.70 casi lo completa 5.90 ah casi eso le falta que como un píxel y medio 5.95 se pasa un poco ah rayos lo cerré 5.93 ah no lo cerré aquí ah no va de acá a ver uff yo creo que 5.93 está casi que perfecto ahora yo estoy notando aquí a la izquierda que está levemente salido pero como una mierdésima como dice un primo mío voy a poner esto en 109 110 109 e igual aquí el siguiente 369 voy a quitarle un píxel y a ver ahora algo algo me confunde mucho aquí 110 está bien 110 parece entonces 111 tal vez es que no era quitar uno sino sumar uno eso se ve mucho mejor 111 por lo tanto le pongo aquí 3.71 y el width que está muy grandote bueno vamos primero a ver cómo está esto y el width siento que se me sale se me sale vamos a ponerlo aquí en 2 ahí se sale siento que se sale vamos a ponerlo en 1 ah perfecto ahí encaja perfectamente ok ahora si vamos bueno faltaría el ancho voy a completar el ancho que el ancho casi 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 si no me equivoco que está a la mitad o sea que es la altura perdón o sea que esto es 60 a ver ahí bueno digamos que ahí iría el el width del entry con estas mismas dimensiones esto es como una guía el hecho que sea negro es una guía ahora lo quitamos pero quiero ver ya por fin una cosa el tamaño de esto es 500 591 por 60 vamos a bien si yo selecciono esto buenísima esa acabo de verlo me vuelvo loco me vuelvo loco demonios atención a esto cuando yo lo estaba seleccionando es que no por eso hoy casi no he hecho nada siento la cabeza patinada ya viaje no pego ni una ojo cuando yo selecciono ojo a esto estoy seleccionando abajo a la izquierda dice rectangle 590 por 50 bueno ese es el tamaño y bueno vamos a probar a poner un 50 aquí yo puse un 60 podría estar un poquillo pasado incluso podría ser un 49 ah si ahí se ve la orilla ojo bien ahí se ve la orilla está perfecto bueno podría ser menos entries negros se vería muy bien a mi me gusta mucho eso del entry negro con la letra verde o la letra blanca bueno ya que estamos voy a hacerme un frame del text field y lo vamos a resolver casi como resolvimos ese para que tenga un poco más de sentido voy a hacerlo arriba de ese entonces voy a poner aquí frame tardé un rato no por pucha pero bueno eso se trata de estas prácticas o estudios más comúnmente conocidos frame texto voy a ponerle por ejemplo frame texto igual tk punto frame lo queremos en el root nuevamente de nuevo le pondré un background negro un bg un bg me duele la cabeza que loco un bg hash 000 y vamos a hacer un poco más de lo mismo poniendo un frame texto punto place frame texto punto place y ahora vamos a ver la ubicación en gimp este nuevo widget va a estar ubicado en empecemos la ubicación primero 110 210 110 210 tomando en cuenta que yo le sumé uno aquí por alguna razón bueno x 111 igual la misma el mismo eje que el anterior 111 y y eso no sirve porque tengo que ponerle un igual y igual a 211 dije 210 pero claro si 211 entonces ahora vamos a crear el ancho con un width va a ser igual y un height que va a ser igual ya lo vamos a ver y vamos a nuestro amigo gimp que es gimp es como un como un zorro un mapache no se que es gimp bueno entonces vamos a agarrar aquí y vamos a prestar atención a la herramienta cuando tenemos seleccionado del espacio dice que es un rectangle de 590 por 140 pues eso 590 por aquí y 140 por aquí perfecto a ver como se ve vamos a ver como se ve cerramos eso si la anterior podemos salvar o simplemente ejecutar y cuando ejecuta salva muy a la suerte de java java hace lo mismo java no corre ningún programa si no está salvado y perfecto ahí lo tenemos queda excelente queda excelente incluso se ve un poquito el borde ah el borde del widget aquí que puse en gimp vamos a quitar un momento la grid nuevamente show grid ajá perfecto se ve un poco mejor porque ya ahí no se nota pero si ponemos la app se ve un pequeño borde ahí me gusta entonces dentro de estos frames ahí si podemos montar algún tipo de widget que haga algo y quedarían los botones los botones podemos montar un par de botones aquí e incluso importarnos el tequinter de alertas y mostrar una pequeña alerta con alguno de esos dos botones perfecto entonces bueno varias cosas varias cosas interesantes que hemos sacado en limpio y es que cuando la ventana no es resizable como esta que vemos en la línea 9 que no es resizable porque tiene falsos los dos parámetros x y y cero queda perfecto utilizar direcciones absolutas como aquí como estas x y x y width height width height queda perfecto porque la ventana no está pensada para cambiar su tamaño y eso es maravilloso eso es perfecto la ventana no está pensada para cambiar su tamaño eso es excelente me encanta ya después le ponemos le podemos poner un title aquí cambiarle el icono de la pluma esa hay un montón de cosillas que se pueden hacer pero paso a paso paso a paso me encanta me encanta eso es lo que quería yo comprobar hoy más que todo quería comprobar que yo podía crearme cualquier imagen que se me ocurriera en GIMP y usarla como una interfase de aplicación eso es lo que yo quería probar y lo otro que quería probar era bueno eso lo probé ayer lo que quería probar hoy era ver si las coordenadas que me da GIMP me valen y me sirven para Python y si que lo hace es perfecto es perfecto es simplemente perfecto es excelente si me llama la atención que tengo que sumarle un píxel tengo que sumarle un píxel a la coordenada a la coordenada que que me da GIMP me llama la atención son cosillas ahí que que van quedando no rencas bueno entonces creo que lo voy a dejar por aquí porque estoy muy satisfecho ya después lo seguimos vamos a ir haciendo diferentes cosas voy a agregar los botones voy a agregar tal vez aquí no sé una no sé qué podríamos hacer escribir en este cuadro de arriba algún tema y que aquí abajo busque videos aleatorios de YouTube acerca del tema y que en este espacio ponga un video de lo que encuentre no sé se me ocurre o sea si se puede imaginar se puede programar yo no estoy tan en ese punto pero al menos la creatividad siempre ha estado a mil verdad siempre a mil así que la idea es seguir puliéndome en esto seguir agarrando maestría haciendo muchas 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 tonterías como esta porque son tonterías no tienen utilidad alguna pero eso va a ir cambiando muy poco a poco así que bueno hace tiempos quería hacerme este este video haciendo una pequeña tontería en Python como aquí y ya vamos a seguir lo otro que me gustó fue poder incluir la imagen en una variable eso es una maravilla porque después yo puedo hacer por aquí algunos de estos botones que diga cambiar imagen y le mostramos una ventana de selector de archivo al usuario y eso sí le permitimos nada más que le muestre archivos de imagen que no le dé incluso la opción de mostrar todos los tipos de archivo para que así ya pues se vea obligado nada más agarrar una imagen y que monte la imagen en eso sí si damos esa opción aquí sí dónde está la imagen aquí en el place de la imagen aquí sí que tiene que ser que lleve un real width y real height porque si no le pongo un real width y real height claro aquí se carga este tamaño porque yo sé que la imagen es de 800 por 800 la acabo de hacer en GIMP pero si le doy la oportunidad a un usuario de que monte una imagen la que quiera yo no voy a saber de qué tamaño es esa imagen no puedo saber de qué tamaño es la imagen entonces lo que tengo que hacer es meterle real width y real height a uno uno cada uno de esos parámetros así que la el ancho relativo y el alto relativo siempre se va a ajustar a la aplicación no importa cuál sea la imagen si agarra una imagen muy plana se va a ver deformada o si la garra tiene cierta altura y se aplana pues obviamente se le va a deformar pero siempre va a llenar creo yo que siempre va a llenar el contenedor el root el root el canvas en fin el canvas diría yo porque el canvas es el que está dando el tamaño como fue que le di yo tamaño ah si le di tamaño esa cosa que hago el código y ya me digo pero como puta le di ese tamaño pues claro ahí está alto y ancho ya estoy cansado ya para mí hoy es jueves ya mañana termino la semana y pues bueno seguiremos haciendo cosillas por aquí dejamos este para después para agregarle como dije aquí un text field un entry que este entry incluso podría ser un label que se puede rellenar más o menos basado en la información que pasamos por el text field a la hora que le damos buscar aquí con el botón y esto puede ser un botón de información un botón de cambiar imagen de fondo y aquí vamos a poner un pequeño field para ver un video en este espacio que me gusta se ve se ve espacioso para un video bueno son cosillas que tengo que aprender a hacer todavía no las sé pero poco a poco lo vamos a ir incluyendo en futuras transmisiones esto es apasionante esto es bonito espero poder ganarme la vida con esto muy pronto y sacar de la pobreza a mi familia así que vamos con ánimo vamos con todo con ganas con amor y aquí lo dejamos muchas gracias y hasta la próxima y aquí lo dejamos y aquí lo dejamos